Y no te equivoques Llegaron los chicos fresas del sonido ilusión Pusieron todo el equipo y armaron un pachangón La gente empezó a llegar, morritas y los del club gay también De pronto el chico más fresa empieza a alucinar Ambientando se agarró Y todas las chicas, y todos los chicos Lo bailan sabroso moviéndonos Chicos ilusión, chicos ilusión Muevenlo, gozándonos, muevenlo, bailanlo, muevenlo, gozándonos, muevenlo, bailan las chicas Y chicos están en ambiente moviendo cadera y el club gay también Chicos ilusión, chicos ilusión Muevenlo, gozándonos, muevenlo, bailanlo, muevenlo, gozándonos, muevenlo, bailan las chicas Y chicos están en ambiente moviendo cadera y el club gay también Y hasta la unión americana, compa, no es Puro Vicente Guerrero Ha llegado el momento de iniciar nuestra ilusión Los chicos están aquí para hacerte sentir Arriba las manos mujeres y el club gay también De pronto el chico más fresa empieza a alucinar Ambientando se agarró Y todas las chicas, y todos los chicos Los bailan sabrosos moviendo el mundo Chicos ilusión, los chicos ilusión Muevenlo, gozándonos, muevenlo, bailanlo, muevenlo, gozándonos, muevenlo, bailan las chicas Y chicos están en ambiente moviendo cadera y el club gay también Chicos ilusión, los chicos ilusión Muevenlo, gozándonos, muevenlo, bailanlo, muevenlo, gozándonos, muevenlo, bailan las chicas Y chicos están en ambiente moviendo cadera y el club gay también Puro pasito perrón, compa, no, eh Eje A poco no Los chicos, ilusión, los chicos, ilusión, ilusión Muévelo, gozalo, muévelo, bailalo, muévelo, gozalo, muévelo, bailan las chicas y chicos están en ambiente moviendo cadera y el club gay también Tus chicos, ilusión, tus chicos, ilusión, ilusión Muévelo, gozalo, muévelo, bailalo, muévelo, gozalo, muévelo, bailan las chicas y chicos están en ambiente moviendo cadera y el club gay también Y nos vemos en Minnesota Go It Gracias por ver el video